Compañero, buenas noches conectados con el Valle, desde Potrerito, donde ocurrió el carro bomba, la noticia de la que hemos estado pendientes todo el día. A mi lado, el gobernador encargado del departamento, José Fernando Gil, precisamente con noticias importantes después de esta reunión de seguridad que se ha hecho precisamente en este sector del departamento. Gobernador, bienvenido. Y balance, resumen de lo que ha sido esta reunión y además con noticias importantes. Pues el balance es que por fin hemos logrado que el gobierno nacional se incule a esta problemática del sur del Valle del Cauca, en particular que sea salvedario con la comunidad de Jamundí. Y en ese sentido, a pesar de las acciones criminales de todos estos grupos que están asentados en el centro del Cauca, no va a cejar la fuerza militar y las autoridades en su empeño de recuperar todos esos territorios y de quebrantarle el espinazo a todas estas estructuras criminales. y de economía criminales. Pero por otro lado, nosotros como gobernación del Valle del Cauca, nos toca responderle a una comunidad que se ha visto afectada, que está siendo atacada precisamente para tratar de presionar, que se quite ese cerco militar. Y por eso le hemos ofrecido a las familias afectadas hoy bonos de arriendo por seis meses, a partir de la próxima semana. Y eso nos va a permitir en forma conjunta con el alcalde de la ciudad y con el Ministerio de Vivienda, que también se habló, que podamos también acopiar una serie de recursos para darles mejoramientos de vivienda, de tal manera de que sientan que esta tragedia al final, pues muy difícil y todo, pero que nosotros les ayudamos a hacerla más llamadera. Correcto. Gobernador, también de alguna manera seguir con el plan de choque 360 y todo el trabajo de seguridad que se viene realizando. Por supuesto. Inclusive nosotros hemos colaborado con la fuerza pública, anunciamos una recompensa de 50 millones de pesos. Vamos a evaluar hasta dónde podemos llegar, porque hay que dar con los cabecillas. Queremos pedirle al gobierno nacional, conjuntamente con nuestra fuerza pública, que sigamos en este empeño. Correcto. Gobernador encargado José Fernando Gil, sigan ustedes conectados con el Valle, seguiremos muy pendientes de lo ocurrido aquí en Poterrito, en Jamundí y por supuesto en la seguridad del Valle del Cauca.